Quiero que me digas el nombre del profesor y el número de atracadores que hay ahí dentro. Vamos, Aníbal. Dame un nombre y un número y te aseguro que tú volverás a tener un futuro. Vale. Un nombre y un número. Coja papel y boli. ¡Mis cojones 33! Qué hijo de puta. Joder. Joder.